¿Qué nombre por favor? Armando Zapata Usted es propiedad de la parcela que está al frente, que es el Tundado, ¿no? Sí, sí, esa es mi parcela que la tengo a cargo Y como usted se va a poner, usted tiene 5 días de esta rotura del agua Desde el día domingo está Y si usted pasa mi parcela, la parcela está ahí en el sitio, en la piscina Y el plátano ya no sirve Ya se pulió prácticamente todos los tallos, están que se voltean Ahorita yo no puedo, no pueden procesar Porque está en una piscina Si usted, si usted entra, se va a dar cuenta de cómo está Porque la EPC Grau me canso ya de llamar Ya cuántos días que, desde el domingo, he pedido de favor a la municipalidad Tampoco le sé sin caso Y quiero que se dé, que entre para que se dé cuenta cómo está la parcela Ya El agua, que está desde el día domingo ¿Usted cree que ese plátano va a servir? ¿Ese plátano de aquí? Cuando seque, todito el plátano se va a secar Y ese plátano ya no sirve ¿Cuánta es la pérdida que tiene ahí, maestro? Aquí, hermano, aquí para que este plátano dé, se produjo unos 6-7 meses Porque de aquí se seca, ya el tallo ya se pulrió 5 días con agua y ya se ahogó la planta ¿Cuánto? Y aquí, ahorita esa producción ya no sirve Porque el plátano ya está empollado De tanta agua ¿Cuánto hay de pérdida aquí de plata, maestro? Sí No sabría decirle cuánto, pero es una cantidad regular Porque cada 15 días nosotros procesamos Cada 15 días entra la compañía a cortar 40 cajas 30, 40, 50 cajas quincenal Y estamos hablando de una cantidad regular ¿Y qué dijo Pesegrau? ¿No le hace caso a los llamados? Le ha llamado a los ingenieros de Pesegrau Que mañana vamos, que mañana vamos Y hasta el día de hoy a la municipalidad me he acercado Les he pedido de favor Tampoco les hacen caso Y mire, mire usted ve la cantidad de agua Que se está desperdiciando desde el día domingo Y nadie se acerca